Estimados amigos, bienvenidos una vez más a este su canal La Voz de Rubinstein. El día de ayer subí un video en donde doy a conocer datos y cifras de la cantidad de chatarra que los países europeos le devolvieron a China y cuando hablo de chatarra estoy hablando de respiradores mecánicos y máscaras, vestimenta para los doctores y enfermeras y ese tipo de cosas y lo di con muchísimos detalles. Pero parece ser que nuestras autoridades leen muy poco la prensa o sencillamente la ignoran por conveniencias políticas y esta vez voy a hacer una crítica a una persona que yo hasta ahora había dicho que lo ha hecho muy bien. Me refiero a Malan Mañalich, que yo creo que ha hecho una gran, gran labor. Pero hoy me entero que en el día de hoy tuvo su primer encuentro público con el embajador chino Zhu Wu y en donde, entre otras cosas se dio a conocer que China nos regalaba nos donaba del fondo de su corazón 500 ventiladores mecánicos más parece ser que el señor Mañalich tiene bien bien poco sentido de la de la información o el hombre está demasiado ocupado y los asesores no le dicen que la mayoría de esos equipos que están llegando a Chile han recorrido medio Europa han sido abiertos y manipulados y vueltos a empacar y muchos de esos ya deben estar más que contaminados esos productos señor Mañalich son chatarra por favor proteja a la población chilena nosotros no somos conejillos de indias para que los señores chinos sigan experimentando con nosotros y ya está bueno que el gobierno deje de comprar la basura que produce China para que se lleve nuestro cobre y nuestro litio a precio a precio de gallina flaca y ellos nos venden su basura sumamente cara tenemos que hacerle un paralel a esto y lo primero que debemos hacer y lo he dicho en todos mis videos anteriores tenemos que boicotear nosotros los ciudadanos tenemos que boicotear los productos chinos y tenemos que hacerle entender al mafioso su bu al chino delincuente ese que en Chile no lo queremos nosotros no somos conejillos de indias de ningún país y usted Mañalich que lo había estado haciendo también esta vez se refaló y se desculó no nos utilice a nosotros como su conejillo de india ponga usted a su mujer y sus hijos primero al frente contamínelos con el coronavirus y póngalos con esos respiradores si ellos se salvan entonces nos lleva a nosotros no sea tan re huevón poniéndonos a nosotros como conejillos de india ya está bueno señores ya está bueno señor Piñera y usted señor Mañalich ya está bueno que dejen de experimentar con nosotros no tienen suficientes problemas con la izquierda que se están buscando ahora problemas con nosotros los que no somos de izquierda es que ustedes no dan no dan pie con bola no hay ningún huevón que piense en el gobierno del 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 de lególa lególa traete de Piñera no hay nadie que use el cerebro señores esto no es una compañía como las que el señor Piñera está acostumbrado a manejar esto es el país el país es mucho más importante que cualquier compañía el país lo es todo ustedes parece ser que le están haciendo todo lo posible para que en las siguientes elecciones la izquierda gane aún así aún así se incendia en todo el país no podemos permitir que los chinos nos sigan metiendo esa basura aunque sea de gratis esa basura tiene que ir a los desguasaderos nosotros tenemos mucho mejor industria que la china la china es una máquina copiadora por favor señor Mañarich reaccione parece ser que las cosas entre nosotros cada día van de mal en peor los chinos ya no hayan que hacer con su chatarra que les devolvieron no tienen donde meterla y entonces ahora empiezan a regalarla esa donación de 11.000 elementos de de protección personal que nos hicieron entrega y 6.700 mascarillas eso es la bagatela que le sobró en algún barco hediondo podrido y se lo regalaron a Chile esas son las las basuras que no pueden sacar de los barcos por favor ¿dónde está el criterio? nosotros necesitamos respiradores sí claro que los necesitamos pero se está produciendo en el país pero como siempre alguien recibe una mascada y espero que no sea usted señor Mañarich y entonces inmediatamente se bajan los pantalones ante el chinito parece que el chinito lo debe tener bien grande porque como le gusta a los políticos el chinito si hasta Piñera se los bajó fue a su propia casa allá en China y se los bajó caramba ¿a dónde vamos a llegar con este con este tipo de gobierno? si ya nuestras nuestras empresas están puestas al servicio de la nación y están produciendo las los insumos médicos que necesitamos ¿para qué queremos esa donación esa basura? se los he dicho antes y se los digo después esto es basura es chatarra que los países europeos rechazaron por insalubres pero por favor por favor las autoridades de salud parece que viven en el mundo de Bilsipá toda la vida toda la vida desde que Chile es Chile los políticos tienen un sistema para ellos muy moderno y muy efectivo y un sistema para el perraje para nosotros a nosotros no nos tratan con esas basuras chinas ellos no ellos se van a la clínica alemana y se van a las clínicas privadas donde tienen tecnología de punta no señores nosotros queremos los mismos beneficios que tienen ustedes los señores políticos y los señores ministros y del gobierno ni más ni menos porque somos nosotros los que pagamos con nuestros impuestos sus salarios el día que todos nosotros los chilenos entendamos que somos nosotros los patrones de toda esta playa de vagos que circulan de toda esta playa de sinvergüenzas ese día vamos a tomar el control del país y lo vamos a tomar para bien no para destruirlo como quieren los delincuentes de la izquierda que entre paréntesis leyendo las noticias me acabo de enterar que cinco cinco senadores presentaron una ley a sabienda que es inconstitucional para eliminar el decreto ley 3500 que creó las AFPs la pregunta mía es estos carajos porque no se les puede decir otra cosa estos carajos quieren realmente incendiar el país por los cuatro costados estos carajos son apátridas a ellos no les interesa la patria ni nada de eso a ellos les interesa su poder personal a ellos les interesa estar en la buena con los cubanos y ir y hacerle un buen mamerto porque eso es todo lo que hacen estos perros como Navarro y cuáles son los otros que una democracia cristiana uno del partido del frente amplio es decir estos carajos quieren realmente incendiar la patria y el pusilánime que tenemos en la moneda a poquito parado esperando que lo penetren y no voy a hablar del del ministro del interior porque esa es una mierda que no sirve para nada qué está pasando en la política chilena qué carajos se está pasando qué es lo que nosotros no sabemos como simples ciudadanos es que acaso cuando uno escucha las declaraciones de un de un parásito como desbordes que ya está a la misma altura de Pepe Aot dos chimoltrufias tenemos ahora dice un día una cosa dice el día al día siguiente la otra está por el por el sí está por el no tal cual como dice una cosa dice la otra es decir se perdieron los valores se perdieron los principios bueno estos carajos ninguno jamás ha tenido valores ni principios desde el presidente de la república para abajo ninguno de ellos son huevones con plata y como la política en Latinoamérica y especialmente en nuestros países los países sudacas son verdaderas tribus y caciques los que gobiernan porque no hay no hay personas técnicamente preparadas si tenemos que solo mirar un poquito para atrás tuvimos dos veces a la borda bachelet que es más redonda que el hoyo el poto y no lo digo literalmente porque eso se ve a simple vista redonda intelectualmente ¿y dónde llegamos con esa mujer? a ninguna parte a lo que tenemos hoy en día volvimos y digo volvimos porque yo voté por este grandísimo carajo que tenemos en la moneda y que ha sido la decepción más grande porque es un cobarde un cornudo cobarde pero es lo que tenemos le pido de todo corazón ministro de la salud señor Jaime Mañevich rechace esa basura china esa basura va a matar más gente de la que usted se va a imaginar y nosotros nuestro país y usted especialmente lo ha hecho muy bien hasta ahora no echa a perder su obra por un regalo que viene envenenado no echa a perder su obra porque le están regalando un queque que viene con cianuro abra los ojos grandísimo carajo que usted es un hombre educado usted no es un ignorante como lo es la basura de Navarro usted es un hombre que tuvo que estudiar y quemarse las pestañas durante muchísimos años para llegar donde está hoy en día usted no es una basura como Gutiérrez abra los ojos rechace toda esa mierda china no la necesitamos no queremos ser conejillos de indias estimados compatriotas es todo lo que tengo que decir en este video que viva Chile la patria está primero y juntos somos más